¿De quién es esto? Mío. ¿Qué es esto? Para el buen cazador, la caza del conejo no tiene ningún interés. Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse. Los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Es una ley de la naturaleza. No lo dirás en serio. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. ¿Qué dices tú? La caza es como todo. El pez grande se come al chico. Eso depende. A veces pasa lo contrario. Mira las pirañas. ¿Y eso qué es? Cuéntaselo Luis. Sabe mucho de esas cosas. Ahora le he dado por ahí por leer noveluchas de marcianos. Las pirañas son unos peces carnívoros que hay en el Amazonas. Cuando huelen la sangre atacan en masa y devoran a un buey o a una persona si se tercia en un santiamén. Solo dejan los huesos. Con mujeres así se explica a uno que pase lo de las pirañas que dice Luis. Uf. Yo me dejaba comer a gusto el José. Yo las prefiero de carne y hueso. Tú, tú, te, te. Yo las ween de gente. Tú, tú, te. Tú, tú, te. Gracias. ¡Qué bárbaro! Podrías avisar, Luis. Vaya puntería. ¿Dónde has aprendido a tirar así? ¿Por qué no haces otra gracia? A ver. Cuidado, que quema. Vaya arma. No me digas que vas a cazar con eso. Claro que sí. Y matará más que nosotros. No sé cómo le queda pulso aún. Por allí viene alguien. Es Juan. Ya era hora. La mejor hora ya se está pasando. Percopeta, Quique. Y ten cuidado, no vayamos a fastidiar el día. ¿Tú también? Una Luger. Made in Germany. Sinónimo de calidad. ¿De dónde la has sacado? Es de mi padre. Cuando se hielan no hay manera de hacerlas disparar. Más de uno ha muerto por eso. ¿Estamos preparados? Luis, ¿qué haces? Ya estoy. No querrás que me llene de cosas. ¿A dónde vas con eso? Te vas a quedar sin máquina. Era por llevarnos un recuerdo. Las piezas cobradas son los mejores recuerdos de una cacería. Vamos, deja eso. Venga, a ver si nos ponemos de una vez en marcha. Buenos días. Oí los disparos y pensé que serían ustedes. ¿Cómo está, don José? ¿Dónde estabas? Con los borregos. Ahora estoy solo. Ya sabrá que mi hermano se marchó a Alemania. He visto que tienes hurones. Sí, señor. Vas a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a dar una mano a ver lo que cae. Lleven cuidado con los cepos. Están marcados con calma. Tú no te alejes demasiado y echa un vistazo a todo esto. Y sobre la una y media estate aquí para prepararnos la paella. Sí, señor. ¿Y tu perro dónde lo tienes? El tuerto. Murió en el invierno. Ahora tengo otro para el rebaño. Lástima. Estamos perdiendo el tiempo, José. Esta es la mejor hora. ¿Has visto conejos con la peste? Algunos se han visto. Algunos. La otra semana cayó uno en un cepo. Lo que nos faltaba. No soporto a los tulidos. Me dan escalofríos. ¿Sigues con la misma manía? ¿Pero por qué? Qué tontería. Prefiero morirme antes que quedarme cojo o manco. Además, da mala suerte. ¿Qué? A Juan es difícil entenderlo, te lo aseguro. Claro que vivir aquí entre montes con el frío que hace en invierno y el calor que pega en verano. No, como ahora. Lo que me molesta es que caza conejos con el cepo y luego dice que desaparecen con la misomatosis. De todas maneras, a Juan se lo disculpo. Se pasa el año metido en el monte. No debe pasarlo tan mal. Todo el año aquí solo sin que nadie le moleste. No me importaría cambiarle el puesto. Te da igual todo. Te cambiarías por cualquiera. Tengo la impresión de haber estado aquí otras veces. Me gusta. El calor, el olor del tomillo. Qué sensación más extraña. ¿Cuándo he estado yo en un sitio como este? ¿Cuándo he estado yo en un sitio como este? Cuca, ¿qué le pasa a la cuca? Algo ha visto. Quita, Cuca, quita. Un conejo apestado. Estamos listos. Y es reciente. ¿Nunca los habías visto así? Vamos, Cuca. Ya está todo, tío. Ya está todo, tío. No toques nada de eso, Carmen. Si no tocó nada, tío. Solo quería ver. ¿Has visto qué radio tan bonita? Oye, tío. Ese don José, el más viejo. Es el dueño de todo. Si en vez de cazar le diera por arreglar la parte de arriba. La tierra es buena. Se podría sacar una cosecha decente. Pero eso a él que le importa. ¿Sabías que la misomastosis la propagó un médico francés? ¿Para qué? Pues sí. Los conejos se multiplican una barbaridad. Ahora se le llama eso multiplicar. A alguien se le ocurrió llevar a Australia conejos. Y los conejos no encontraron enemigos porque allí no hay alimañas. Se calcula que una sola pareja tuvo, en tres años, cerca de un millón y medio de individuos. ¿No sabéis que en Australia algunos montes parece que se mueven de tantos conejos como hay? Las ratas y los conejos. Algún día... Dicen que un médico, ¿cómo se llamaba? Debel o Debil, no sé, inoculó la misomastosis a un conejo y lo soltó al campo. La plaga no tardó mucho en cruzar los filineos. Y así estamos ahora. Sabes mucho de conejos. Demasiado. Y de otras cosas, Paco. No parecía un conejo. Ni siquiera un animal. Era como un monstruo. Estarán así todos los conejos que cacemos. Cuca, Cuca, ven aquí. Quieta, quieta, Cuca. Has estado a punto de cogerlo, ¿eh? Has estado a punto. Al primero que cace te lo doy entero para ti. Bonita. Cárgala y ve delante de mí. Yo te indicaré. Aquí empezamos, rodearemos el monte. De Paco y yo por la derecha y vosotros a completar la mano. Que vaya Enrique por una punta es menos peligroso. ¿No te importa? Me da igual, como queráis. De acuerdo entonces. Vamos más adelantados, Paco y yo. Después Enrique a la derecha. Y tú cerrando la mano por la izquierda. Oye, que esto no es una operación militar. Yo lo que quiero es disparar de una vez. A ver si nos pegas un tiro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si pudiera convencer a Paco. Le gusta la caza. Es cazador. Este maldito sol me está poniendo nervioso. Maribel. Maribel. Si pudiera convencer a Paco, todo se podría arreglar todavía. Maribel. ¡Gracias! No me debo distraer, olvídate de todo ahora, si me coja el cepo, me podría haber roto el tobillo, es lo único que me faltaba ¿Por qué cerrará los cepos? Ese Juan se alimentará solo de conejos, conejos apestados, por eso está cojo, este calor insoportable Mire, ¿cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? ¡Qué estupidez! Me he invitado a cazar para pedirme dinero, estoy seguro, para que si no... Oye